Hola, hoy os venimos a hablar del Samsung S8, de la versión tradicional y de la versión Plus. Que hay que decir que la versión tradicional, bueno, pues sus medidas son 14,8 de alto y 6,8 de ancho. Y pesa pues 155 gramos y un grosor de 8 milímetros. Hay que decir que el Samsung S8, el tradicional, la versión normal, su pantalla mide 5,8 pulgadas frente a la del Samsung Galaxy S8 Plus que es de 6,1. Y bueno, el móvil tenemos que decir que las curvas son más pronunciadas y es algo que nos recuerda al Edge. Y bueno, tiene tres gamas de colores, que es un color entre rosa y morado, luego está la versión que es en plata y otra en negra. Y tiene un sensor de huella dactilar, al igual que tiene pues un lector de cara. Hay que decir que ahora mismo en este teléfono podéis ver que ya no tiene el botón. Ahora los botones pues son virtuales y bueno, también tiene un sensor pues de iris y ahora les diremos, también bueno lo podéis ver ahí, que no cambia el altavoz ni el mini jack de 3,5, siguen en la parte pues de abajo del teléfono, no del terminal, siguen ocupando lo mismo ahí, no han cambiado nada, absolutamente nada. El terminal pues bueno, es un terminal ligero y bueno, el volumen se encuentra en la parte izquierda y el botón de bloqueo pues en la parte derecha del móvil. En cuanto al hardware, hay que decir que debe ser propio y es el primer procesador de 10 nanómetros y además cuenta con 4 GB de RAM y 64 pues de almacenamiento interno y se puede ampliar pues mediante una tarjeta microSD. En cuanto a la batería, es bueno, la del S8 es de 3000 mAh de batería y la del S8 Plus es de 3500 y bueno pues se puede cargar mediante una carga rápida o carga inalámbrica y este terminal pues cuenta con NFC, Bluetooth 5.0, LTE, Wi-Fi lógicamente y bueno, hay que decir que en su software, ¿no? La versión de Android que tiene es la versión 7, es un teléfono que bueno, yo creo que está hecho más bien para usarle con una sola mano porque la mayoría de las funciones son solamente para usarle para arriba y para abajo y bueno, es cómodo. Esto que estáis viendo se llama Bixby y bueno, lo que hace esto es bueno, pues que este terminal pues puedes escanear y daros la información mediante esta aplicación que os digo que se llama Bixby y lo que es es un asistente personal que tú por ejemplo sacas una foto o un libro y te dice pues el precio que tiene en Amazon, etc. Ahora llegamos pues a la pantalla. La densidad de píxeles por pulgada, os comento, la del S8 es de 570 y la del Samsung Galaxy S8 Plus es de 529. Hay que decir que este móvil es resistente al agua y bueno, es AMOLED y tiene una resolución de 2960 x 1440. Bueno, ya estáis viendo la cámara para sacar fotos, estáis viendo las distintas funciones y efectos que tiene. Hay que decir que es muy luminosa y que bueno, la cámara frontal es de 8 megapíxeles con enfoque automático y tiene detención de rostro y la cámara trasera es de 12 megapíxeles y bueno, tiene estabilización de imagen óptica y tiene el doble píxel. Y ya para finalizar os vamos a decir los precios de los terminales, tanto del Plus como del tradicional. Bien, la fecha de lanzamiento de este teléfono es el 28 de abril y la versión tradicional vendría a costar 799 euros y la versión Plus 899 euros. ¡Suscríbete al canal!